¡Goohoo Kids! ¡Goohoo Kids! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Arafik Culi 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 Ram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín Vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Aram, sam, 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 guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi 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 ramsamsam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, culi 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 ramsamsam Aram Sam Sam, arafi culi 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Choy, choy Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Choy, choy Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Choy, choy Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora Ojo de vidrio y nariz de guacamay Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express ¡Chu, chú, chú! Soy una taza Una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chú! Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Testo llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu, chú! Soy una taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora La batidora Y un olla express Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, oh, oh La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas A mi burro A mi burro A mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro A mi burro A mi burro le duele las orejas Y el médico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro A mi burro le duele la garganta Y el médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el médico le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido Se llama Zígalú Uuuu, Uuuu, Zígalú, Zígalú Uuuu, 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 Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uuuu, Uuuu, Zígalú, Zígalú Uuuu, 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 Zígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh uh, 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 sigalú, sigalú Unta de los pies como las girafas, salto de ralmería, cajajaras Uh, 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 Zígalú Uh, 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 Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al coro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al coro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al coro de la patata, comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¡Ajajaja! 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 Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente me tomo mi leche Diecisiete, diecisiete ¡Tan Today! bededarar a la cortina La cortina La cortina Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya 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 El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bu'n aquí, y un chica bu'n allá Así es como tan limpia su ropa está Bum Chica Bum Chica Bum Chica ba Bum Chica Bum Chica Bum Chica Ba Bum Chica Bum Chica Bum Chica ba Así es como tan limpia su ropa está T'ya T'ya En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa esta Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Así es como tan limpia su ropa esta Bum chica bun chica bun En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa esta Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun Bum chica bun chica bun En el medio de la selva donde nadie llegó En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa esta Bum chica, bum chica, bum chica, bang Bum chica, bum chica, bum chica, bang Bum chica, bum chica, bum chica, bang Así es como tan limpia su ropa está Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, Arafik Guli 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 ram sam sam Arafik, Arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsamsam Aramsamsam Aramsamsam Culi 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 ramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Arafik Arafik Culi 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 ramsamsam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik Culi 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 ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram, sam, sam Aram, sam, sam Y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arapi, arapi, guli, 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 ramsamsams Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Popina el hilo, popina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Popina el hilo, popina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oica aquí Con su oica allá Oica aquí, oica allá Siempre con su oica El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oica aquí Con su oica allá Oica aquí, oica allá Siempre con su oica El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar A sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón, bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pes mantaraya en el mar, 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 mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Y todo lo que pudo ver, 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 ver ¡Y todo lo que pudo ver, 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 ver ! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, T, E, F, G, A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó ¡Je, je, je, je! Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Amásalo y envuélvelo y márcale una B Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Y una Es la casa La casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es de cartón, aquí es muy divertido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, mi vecino Mi vecino, que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto y solo una rana se quedaron al sol Una al agua salto y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua salto y solo una rana se quedaron al sol Al agua salto y solo una rana se quedaron al sol Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Johnny Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Ja, ja Johnny Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Abre la boquita Ja, ja Gatito 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 ¿Qué has hecho ayer? Que a ver un espectáculo Y mi amigo también Gatito Gatito ¿Qué viste en el show? Vi luces y globos Y mucho color Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, ay, ay Lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok Listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora... Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora ¡Azotlarle la velita! Este cerdito Fue al mercado Este cerdito En casa se quedó Este cerdito Toma su merienda Este cerdito Pronto apareció Y este cerdito Se puso a llorar Sin parar Este cerdito Fue al mercado Este cerdito En casa se quedó Este cerdito Toma su merienda Este cerdito Este cerdito Pronto apareció Y este cerdito Se puso a llorar Sin parar Este cerdito Este cerdito Fue al mercado Este cerdito En casa se quedó Este cerdito Toma su merienda Este cerdito Pronto apareció Y este cerdito Y este cerdito Se puso a llorar Sin parar Y este cerdito Y este cerdito Y este cerdito Y este cerdito Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar